El juego terminado por la definición, pero hoy día hay una mejoría en la parte defensiva. Hay un equipo muy concentrado, muy metido y creo que el resultado es justo, en un partido parejo, es resultado justo por la mejor escocería que quedamos nosotros. ¿Y el resultado del equipo? ¿En qué es lo que dirigiste que sale? La concentración durante todo el partido. Es una final, para nosotros son cinco finales. Pasamos a la primera, nos quedan cuatro más, en la cual, como yo decía, acá nos jugamos el futuro de cada uno. En estos cinco partidos, ahora quedan cuatro. Hay que estar concentrado, en la concentración de final, amor propio de final, actitud de final, y es lo que tuvo el equipo. ¿Y era la cancha más difícil quizás? La cancha complicada. Juega bien, juega bien, pero se encuentra gente con un equipo con experiencia, un equipo que, de algún momento, tocó bien el balón, en las situaciones, no las convertimos, porque puede haber sido un poquito más rápido. ¿Ya está haciendo el puntero? ¿Todo depende de vos y del equipo ahora? No, no sé, de todos los otros. ¿Cuántos camiones? ¿Está bien? Estamos punteros. Depende de los chicos. Yo me dedicaría a trabajar, para que esto salga lo mejor posible, pero, como te digo, encontré un grupo maravilloso de jugadores, y no es el verso de siempre, no, no, no. Es un equipo muy humilde y muy trabajador. Creo que se puede llegar lejos. Y a eso le sumamos la especie que tiene Sudita, la especie que tiene Oga, el mismo Fernández, Honduras. Podemos hacer un gran placer. Hoy día mejoramos. No nos crearon. Si ustedes me permitan el partido, no nos crearon situaciones. Es difícil jugar con línea 13. Se tiene que acostumbrar, ¿no? Bueno, esperemos de que sigamos mejorando. Lo principal es que sigamos mejorando. Me voy a pegar un pájaro y vayamos para atrás. Hagámosle un poquito. Pero logramos todo. Ese es un gran problema. Eso es lo que más nos preocupa. Creamos situaciones fáciles. Pero eso es lo que estamos agregando. Muchas situaciones más. Muchas situaciones más. Muchas manos más. Muchas manos más. No fueron tampoco muchísimas, ¿no? Pero las mejores situaciones las que éramos nosotros. Estuvimos dos, tres claras. Muy claras. Perdonamos la vida. Y acá no podés, perdonamos. Terminan apretado. Último minuto. No te podés soltar. El equipo siempre está, ¿viste? Con el miedo a que te puedan empatar. Con el temor ese de que en la última cuarta se vacunen. Y no podemos terminar tranquilos. Nos gustaría ir 2 a 0. Y que el equipo se suelte. Tiene jugadores con una gran capacidad técnica. Deben ser pocos los planteles que tienen la capacidad técnica. Poco. Pero no podemos demostrar por lo que se ganan.